Entrando a Thousand Letters a su posición. Está de favorito en la banca de primera. De segundo se juega Dirty Doe. De tercero está Strong Legend. Pagando 70. Dirty Doe pagando 70 pesos también. Bueno, está pagando 90 Dirty Doe ahora y 70 Strong Legend. Pagando 60 Thousand Letters. Entrando ya Daddy's Mountain. La carrera que inicia la jugada del pool de tres tradicional. Falta que monte José Francis Rojas. Juntando ya Francis Rojas a Daddy's Mountain. Preparados para la salida. 1300 metros es la distancia. Listo. Sí. Están en competencia. Los participantes Dirty Doe tomando el control del evento. Fury Sun se coloca en la segunda posición. Para el tercero está corriendo Thousand Letters. Strong Legend corre en el cuarto lugar. Pemberton lucha con Fashion Break. La quinta posición mientras adelanta por dentro Daddy's Mountain. Dirty Doe al pasar el poste de los 900 metros. Con ventaja de cuatro cuerpos y medio. Fury Sun para el segundo. Está adelantando afuera ahora. Ejemplar Strong Legend junto al Ejemplar Thousand Letters. Entrando a la curva. Dirty Doe. Cuatro cuerpos y medio. La ventaja. La lucha para la segunda posición. Strong Legend y afuera. Ejemplar Thousand Letters. Fury Sun. Ahora queda en el cuarto lugar. El quinto para Daddy's Mountain. Pasaron el poste de los 500 metros finales. Sigue dominando Dirty Doe. Cuatro cuerpos y medio. La ventaja afuera Thousand Letters para la segunda posición. Cuando ya están en la recta final. Dirty Doe se mantiene con cuatro cuerpos. Cinco cuerpos ahora. Thousand Letters para el segundo lugar. Daddy's Mountain se coloca en el tercero. Quedando Strong Legend en el cuarto lugar. Cuando faltan 100 metros para la meta. Dirty Doe. Va solo en la carrera. Gama de punta a punta. El cuarto evento de la tarde. Thousand Letters llega segundo. Daddy's Mountain tercero. Strong Legend cuarto. Fury Sun llega quinto. Sexto Pemberton el último para Fashion Break. Un triunfo fácil, cómodo, contundente para Dirty Doe. En esta la cuarta carrera de la programación. Y se va con tiempo de uno dieciocho y tres quintos. Para la distancia de mil trescientos metros. Dirty Doe del Establo Marifé. Entrenado por Luis Valerón. Y con la monta de Jimmy Jiménez. Que se sigue acercando a Carlos de León. Ya con dos triunfos. Tanto para el Marifé. Luis Valerón y Jimmy Jiménez. En la tarde de hoy. En esta el ejemplar número uno. Dirty Doe. Lo cierra como tercer candidato. En la proporción de tres por uno. Así que pagará un mínimo de ochenta pesos. Cuando la carrera se declare oficial. En banca de primera. Número uno Dirty Doe.